Entrega número 4 de Redacción y Derecho. Mucho cuidado con los relatos penosos. En nuestro ordenamiento jurídico, la oralidad procesal ha llegado en el amanecer de este siglo y ha ido ganando terreno paulatinamente en estas dos últimas décadas. Lo que en un inicio fue solo en el ámbito penal, luego se ha extendido a otras materias, como la laboral y la civil. Sin embargo, muchas veces se plasman en actas procesales relatos que desnudan la pobreza de redacción de muchos profesionales, más aún cuando se relatan los hechos como por ejemplo el abuso de los adjetivos posesivos, delante mío o al costado suyo, en vez de delante de mí o al costado de él. El hacer hablar a las leyes, como por ejemplo, el código penal nos habla de, en vez de que se señale, el código penal señala o prescribe. O utilizar el haya o el haya indistintamente, nos estamos refiriendo a haya con ye y haya con doble l o ye. Si nosotros redactamos de la siguiente manera, espero que haya participado en la declaración, ese haya proviene del verbo haber, por lo tanto tienes que escribirse con ye. En cambio, tenemos que utilizar el haya con doble l o ye cuando nos referimos al verbo hallar. En pero, esta realidad penosa no queda ahí. Como quiera que no son frases sueltas, sino que se encuentran dentro de una narración, se advierten otras falencias derivadas, desconexión entre las frases, mal uso de las comas y la falta de un hilo narrativo, principalmente. La redacción jurídica es una destreza forense que se cultiva en los extramuros universitarios, forma parte de la cultura general y la competencia de todo buen profesional. Los esperamos en la siguiente entrega de Redacción y Derecho.